hola hola yo soy betos camacho y les doy la bienvenida a mi canal en esta ocasión vamos a realizar un panda subo vídeos de figuras en origami 3d cada semana por eso si eres nuevo o nueva en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos también puedes visitar mi página en facebook y en instagram ya que ahí tengo muchos más modelos entonces sin más que agregar comencemos para realizar este panda vamos a necesitar de 72 piezas negras 370 piezas blancas 12 piezas rojas y en piezas pequeñas 72 piezas en color negras vamos a comenzar a realizar el cuerpo de nuestra figura para eso vamos a realizar una base con 20 piezas por cada nivel para comenzar vamos a tomar dos piezas blancas de forma invertida en medio tomando una punta de cada una vamos a insertar una pieza blanca de forma normal nuevamente tomamos otra pieza blanca de forma invertida y encima de ellas volvemos a colocar una pieza blanca de forma normal de esta manera continuaremos hasta terminar nuestra base de 20 piezas por cada nivel y y y para cerrar nuestra base vamos a juntar ambos extremos e insertaremos una pieza de forma normal de esta manera vamos a obtener dos niveles un nivel de piezas invertidas y un nivel de piezas normales cada una con 22 piezas en cada nivel continuando con el cuerpo vamos a insertar dos niveles más de piezas en color blancas una vez que hemos terminado de insertar estos niveles nos vamos a posicionar en cualquier parte de nuestra base y vamos a comenzar insertando una pieza roja en la izquierda y en la derecha vamos a insertar tres piezas en color blancas continuando con el siguiente nivel vamos a comenzar insertando dos piezas blancas dos piezas rojas y dos piezas blancas nuevamente encima de estas vamos a comenzar insertando una pieza blanca tres piezas rojas y una pieza blanca continuando con el siguiente nivel vamos a insertar cuatro piezas rojas encima de estas piezas vamos a comenzar insertando una pieza roja una pieza blanca una pieza roja y hasta este nivel vamos a rellenar los niveles con piezas en color blancas una vez que ya hemos terminado de rellenar los niveles vamos a insertar dos niveles más de piezas en color negras para terminar el cuerpo ya está ahora lo que están haciendo es que no hablo y es así como finalmente ya luce enseguida vamos a continuar con la cabeza nuevamente para la cabeza vamos a realizar una base con 20 piezas en cada nivel para eso vamos a comenzar tomando dos piezas blancas de forma invertida en medio tomando una punta de cada una vamos a insertar una pieza blanca de forma normal nuevamente tomamos otra pieza color blanca de forma invertida y encima de ellas volvemos a colocar otra pieza blanca de forma normal y así vamos a continuar hasta terminar nuestra base de 20 piezas nuevamente para unir nuestra base vamos a juntar ambos extremos y encima de ellas vamos a insertar una pieza de forma normal una vez que ya hemos terminado vamos a tener dos niveles un nivel de piezas invertidas y un nivel de piezas normales después insertaremos un nivel más de piezas en color blancas continuando en el siguiente nivel vamos a continuar insertando nueve piezas en color blancas después nos vamos a posicionar en el extremo derecho vamos a tomar la punta derecha de la pieza e insertaremos el bolsillo izquierdo de la siguiente pieza que vamos a insertar después nos posicionamos en la punta izquierda de la siguiente pieza e insertamos el bolsillo derecho de la pieza que vamos a insertar realizamos este mismo proceso en el siguiente extremo después insertamos nuevamente nueve piezas en color blancas después insertaremos un nivel más de piezas en color blancas una vez que hemos terminado de insertar las piezas blancas nos vamos a posicionar en cualquier parte de nuestra base y comenzamos insertando dos piezas en color negras después insertamos dos blancas y después insertamos dos piezas negras en cada extremo vamos a insertar una pieza en color blanca en el siguiente nivel comenzamos insertando tres piezas en color negras después una pieza en color blanca y después tres piezas en color negras encima de ellas vamos a insertar dos piezas en color negras dos piezas en color blancas y dos piezas en color negras hasta este nivel vamos a rellenar con piezas en color blancas una vez que hemos terminado de rellenar insertaremos tres niveles más en color blancas para terminar con la cabeza para continuar con las manos vamos a tomar dos piezas negras de forma normal en medio tomando una punta de cada una insertamos otra pieza negra de forma normal en el siguiente nivel insertamos dos piezas negras después insertamos una en el siguiente nivel insertamos dos y finalmente insertamos una repetimos el mismo proceso una vez más para obtener el otro brazo para las patitas y las orejas vamos a ocupar piezas más pequeñas estas piezas van a medir de largo 3.5 y de ancho 2.9 para realizar las patitas de nuestro panda vamos a realizar una base con ocho piezas por cada nivel una vez que tengamos nuestra base vamos a insertar un nivel más de piezas en color negras y repetimos el proceso una vez más para obtener el otro piecito para la parte de las orejas de forma encimada vamos a insertar 14 piezas una vez que tengamos estas 14 piezas vamos a darle una forma curviada y repetimos el proceso una vez más para obtener la otra oreja y repetimos el proceso una vez más para obtener la otra oreja y ya para finalizar con esta figura lo que nos quedaría ser imprisa y repetimos el proceso una vez más para obtener la otra oreja y repetimos el proceso de la otra oreja ya para finalizar con nuestra figura lo que nos quedaría sería pegar todas las partes. La parte de enfrente del cuerpo sería donde se encuentran las piezas en color rojas y la parte de la cabeza donde se encuentran las piezas en color negras. Nos quedaría centrar bien y pegar con cualquier pegamento de tu preferencia. Los brazos, los piecitos y las orejas van pegadas a la altura que tú elijas. Ya por último nos quedaría realizar los ojos y la nariz y nuestra figura ya estaría terminada. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. No olvides compartirlo, darle like y comentar qué figura te gustaría para el próximo vídeo. Yo soy Beto Escamacho y nos vemos en la próxima.